Oh, como antes, cariñito, abrazado bien juntito, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vea en tu comida ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. No intentes revelarte lo nuestro es imposible. Un sueño irrealizable que nunca floreció, que importa que nos una un mismo sentimiento y encienda en nuestro pecho la antorcha del amor. Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone, yo sé que a ti me espera la eterna soledad. No, no tiembles en mis brazos, te ruego me perdones, el tango ya termina, salgamos a bailar. Bailemos, como antes, cariñito, abrazado bien juntito, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vea en tu comida ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi rebello, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón.